Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel Snap. Os traigo un nuevo mazo, este es de los recomendados para Pool 2 y es Devil Dinosaur con Jubilo, ¿vale? Se le llama, en la página web le llaman Dino Control porque tenemos Storm que nos ayuda a controlar en la mesa pero vamos, el controleo es poquito desde mi punto de vista, no tenemos Profesor X, no tenemos la Bruja Escarlata, que esas son cartas más duras de control, ¿no? En cambio aquí vamos más orientados a abusar de 3 mecánicas, 4, la primera y principal diría que es Jubilo con Esbirros de Coste Alto, ¿vale? Jubilo, al revelarse juega una carta de tu mazo en esta ubicación, entonces lo que tú deseas es que te salga un coste alto, de 4 para arriba a poder ser, ¿vale? Es un poco 50-50, ¿de acuerdo? Aparte, como tú ya has visto lo que has robado durante la partida, pues sabes si te renta arriesgarte a tirar Jubilo o prefieres hacer otro coste 4 porque entonces habrás robado otros costes altos si no te renta jugar Jubilo, ¿vale? Y pues Jessica Jones no está mal, White Queen, Devil Dinosaur, un Odín que encima de todo Odín son 8 de poder gratis y te vuelve a activar el efecto de Jubilo, brutal, así es que si tenemos Odín en el deck Jubilo casi siempre lo intentaremos hacer donde haya 3 huecos y evidentemente la más pepina que puede sacar Jubilo es el Infinite Out, ¿no? 20 de poder, tochísimo, 6 de mana, 20 de poder, pero esta carta de normal no la puedes jugar a no ser que saltes el turno anterior que esto es el turno 5 casi siempre, a no ser que salte una de estas ubicaciones loca en plan has pasado el turno 1, turno 2 te dan la de más 5 de mana, ¿no? 5 de energía tiras Infinite Out, Snapeas y se rinde el rival, pero eso pasa muy poquito entonces el Infinite Out te obliga a saltar tu turno 5 ¿qué pasa? que ya no solo lo llevamos por Jubilo, sino que también lo llevamos por una sinergia de esquipear el propio turno que es Sunspot, Mancha Solar, más 1 de poder al final de cada turno por cada mana, por cada energía que no hayas aprovechado en jugar cartas que se te quede suelto, ¿no? Sunspot en ese sentido, pues, está interesante, ¿no? y aparte también va bien con Infinite Out y Sunspot Jessica Jones porque la juegas en turno 4, saltas en turno 5, siempre vas a activar la habilidad de Jessica Sunspot se subwoof a 5 y luego ya puedes jugar Infinite Out, ¿no? ese digamos que es la segunda orientación después de los de los Big Minions y por último, tenemos la de añadir cartas a la mano que es tanto Devil Dinosaur, añadir muchas cartas a la mano viene bien y el Coleccionista que cada vez que añades a tu mano una carta que no era de tu mazo inicial, más 1 de poder entonces, bueno, ¿con qué se bufa el Coleccionista? con el Agente 13, que te da una carta aleatoria a la mano con Cable, que te da la carta inferior del mazo de tu oponente con Sentinel, que te da otro Sentinela a la mano y con la Reina Blanca, que te da una copia de la carta de mayor coste del oponente así es que está bastante bien así es que, bueno, eso Storm es para controlar una ubicación para si hay una ubicación que te perjudica mucho, que no te interesa nada o que ves que el rival se puede beneficiar muchísimo de ella te la quitas de en medio es la única carta realmente controlera como tal, ¿vale? ya genera la inundación y es que el rival y tú solo el siguiente turno podéis colocar fichas ahí y lo más importante y es que la ubicación que había ahí se cancela, ¿no? así es que, bueno va a haber muchas situaciones donde sea muy interesante de jugar así es que, sin más, vamos a jugar por cierto, ya he subido a Pool 3 me lo aconsejó el chat de Twitch en plan de nada, que te van saliendo cartas nuevas si no es tanto rayante, siempre lo mismo te van saliendo jugadores con cartas nuevas no hay tanta diferencia de nivel de poder como para no hacerlo así es que, cambiamos de escena así es que, yo creo que tiene sentido mira, aquí tenemos Infinite Out pues, madre mía, como salte la de más 5 el próximo turno ¡buah! me vuelvo loco puedo jugar Infinite Out Nightcrawler más 5, venga no duplica el poder ahí en la carta que juguemos vale tenemos Devil Dinosaur Cable da lo mismo, ¿no? coloca en tu mano la carta inferior del mazo de tu oponente si fuese un mazo que se centra mucho en robar determinada carta que lo hay, por ejemplo, con Thor y tal entonces sí que me interesaría Cable pero yo creo que prefiero Sentinel porque tiene más cantidad de poder además este hueco lo puedo dejar libre por Nueva York así es que creo que sí que vamos a colocar Sentinel en el centro por mayor cantidad de poder su propio John Doe adiós a Storm bueno, no creo que sea muy interesante y Iceman a ver que me aumenta de coste Cable de acuerdo y aquí pues tiramos otro Sentinel que se duplica 6 de poder pero me dan un Sentinel base a la mano de acuerdo no una copia del Sentinel que yo haya jugado cada uno un monstruo con 9 de poder ahí Pepi, ¿no? y tenemos Jubilo vale, Jubilo en el centro es brutal Jubilo en el centro es brutal porque todo se duplica al jugar una carta aquí aquí tengo mi gran duda yes lo que juegue de Jubilo los otros se buffan diría que no no lo sé tengo la duda siempre de eso siempre me pasa lo mismo pero es que turno 5 va a ser White Queen o Infinite o Devil Dinosaur también está muy bien vale, vamos a hacer Jubilo igualmente ah no, que no tengo energía madre mía estoy empanado vale, pues vamos a hacer un Sentinel aquí bueno, aumentamos más la mano jugaremos Devil Dinosaur casi seguro él hace Korg me da un poco igual ya la roca tenemos en la mano bastante ya claro lo que queremos hacer fijaos que llevamos Devil Dinosaur sin llevar Munger, ¿vale? al tener tantos costes altos de base oh, que bueno haber robado esta porque ahora Jubilo es de ratio muchísimo mejor de hecho sí o sí me va a salir una carta de coste alto porque he robado todos mis 6 costes más bajos me sale una de los costes 5 más caros Jessica Jones y Odin y ¿qué más tenía? Jessica Jones, Odin y la carta vale, es Jessica Jones hemos hecho más chiquito el deck roca lástima, es verdad tenemos rocas Dios, podía haber salido una roca que triste hubiese sido eso y efectivamente no se aplica el efecto de esto pero bueno la idea es que hago hueco aquí por el hecho de Nueva York entonces la derecha con Devil Dinosaur probablemente vaya bien pero Infinite Out en el centro es ganar siempre porque es 20, 40 de poder, ¿no? 40 de poder pero él me va a colocar una ficha aquí la idea es con Infinite Out en el centro y estos 3 en la izquierda gano porque esto también lo estoy peleando más o menos bien entonces quizá no me interesa jugar el tema de Infinite Out yo creo que no es necesario Devil Dinosaur es muy poderoso si tuviese aquí es que él va a bufar con Ant-Man creo que el Devil Dinosaur en la derecha es lo mejor y en el centro no porque está Jessica Jones y luego todo lo muevo a la izquierda casi seguro y tiro White Queen y Agente 13 en el centro Blue Marvel, ¿vale? más uno a todo la derecha está ganadísima puedo mover lo que quiera vale, aquí él para ganar la cuestión es Onslaught correcto Onslaught vale, la idea aquí es pero esto a ver, a ver, a ver puedo quitarme Sentinel hago Odin aquí y cuál es la carta que me queda del mazo que no me acuerdo Collector Collector me queda Collector y una piedra o qué me queda quizás debilitar poder a ver técnicamente la izquierda la remonto también o sea, si él deja de jugar cosas aquí le castigo diría que está bien hacerlo así aunque me siento un poco inseguro Jessica Jones la habilidad no se activa pero sí en principio voy ganando este este lo remonto y este pongo aún más poder con esta habilidad y todo pero es que él puede poner mucha ficha aquí y aprovecharse mucho mucho del por dos quizás me interesa moverlo todo a la izquierda mira, ya está no va a Snapeo porque no lo veo claro pero ya estaría solo ha jugado una en el centro que es por dos el Collector y por qué ponía que tenía más cartas es lo que me raya a mí América Chávez por dos pero ganamos igualmente no no ganamos igualmente no el por dos me ha reventado al final si hubiese puesto todo a la izquierda remontaba tampoco tampoco al final es que se ha aprovechado el más del centro que yo el bufo de júbilo no ha servido y a Jessica Jones tampoco se ha bufado pero es que no tenía grandes formas de aprovechar el centro la idea es que la ha visto esta perdida el Devil Dinosaur se me ha quedado inútil quizás tendría que haber jugado al Predict ¿no? de mover Devil Dinosaur y algo más a la izquierda eso es probablemente el fallo de la partida no tengo para mejorar me he pillado ya el pase por cierto el pase de temporada así es que más recursos es lo único que me pienso comprar en este juego los pases de temporada me gusta lo suficientemente el juego como para querer aportar creo que es lo suyo después de turno 5 mueve todas las cartas aquí a otras al azar vale tenemos Sunspot de momento lo voy a colocar aquí porque en el resto de ubicaciones no sé si es safe y mira tenemos Collector Sentinel Storm si veo que hay algo que me va a perjudicar mucho o que el rival se va a beneficiar mucho la juego Ant-Man en el centro en turno 5 las cartas cuestan uno más fijaos a lo mejor me interesa quitarme eso vamos a ver voy a querer jugar esto esto es que no lo sé si lo voy a querer jugar es que a lo mejor pierdo el tiempo haciendo el coleccionista no voy a hacer muchos costes no voy a hacer muchas cartas de añadir a mi mano tengo ya coste 4 creo que no voy a jugar el coleccionista por ahora no lo veo nada claro es que a lo mejor no llega a 3 de poder ha pasado el 2 del turno 2 otra vez Nueva York madre mía según lo que robe mira Infinite Out mira aquí sí que podemos hacer saltar turno 5 y Sunspot aquí puedo hacer mira me viene muy bien Storm y Jessica Jones en la derecha bloqueo esta ubicación gano mucho poder y de todas maneras hacer cualquier otra carta tampoco me beneficiaba yo mucho él no va a colocar nada aquí porque él juega con que se va a mover entonces yo hago Jessica Jones a la derecha que por coste 4 8 de poder es más de lo que va a poder poner el casi seguro y la derecha casi seguro que la gano siempre para esto es para lo que es Storm para este tipo de situaciones uff júbilo no hay que hacer este además tengo un montón de costes bajos todavía en el deck tengo cable tengo agente 13 no Warpath vale hay un mazo de continuos que se ha expuesto muy popular pero necesita una carta de tier 3 verdad además no puedo jugar cartas de turno no podría jugar cartas de turno luego el problema es la academia strange de todo modo sería poner el equivalente a 5 de poder y puedo jugar Infinite Out aquí esquipeamos seguro el turno Jessica se buffa Lizard y a ver donde se mueve el resto si es con Warpath es con todas cartas wow tremendo overkill en la derecha bueno la derecha está garantizada y esto es Infinite Out en la izquierda y ya está no tiene más él no va a poder poner aquí 20 de poder jamás ¿verdad? porque el Destroyer es de Tier de Pool 3 bueno ya estoy en Pool 3 pero que da igual que no le da el poder y mira igual de todas maneras asegurar la derecha no está del todo mal mira se ha retirado sabe que se viene se viene el Infinite Out y que le ganaba entonces eso este mazo tiene diferentes condiciones de victoria dependiendo de lo que robes tiras si has robado muchos costes bajos puedes tirar tanto por el coleccionista como por Júbilo que has robado Sunspot y la otra Sunspot e Infinite puedo tirar por estos dos y luego tenemos Júbilo y Odin o sea aquí dependiendo de la mano que me vaya saliendo esquipeo turno 5 o no mira los dos con Sunspot mancha solar en turno 5 todas las cartas se tienen que jugar aquí o no juego nada puedo hacer Júbilo Odin es verdad copón madre mía diría que Sentinel aquí supongo fijaos que jugar Sentinel es mejor que pasar el turno porque son 3 de poder en lugar de 2 como ha pasado él ahora les voy ganando aquí no saco nada mira aquí podemos hacer un Devil Dinosaur probablemente sea partida de Devil Dinosaur ¿verdad? vale Devil Dinosaur en el centro entonces es Júbilo y Odin aquí Sentinel aquí no Sentinel no sé dónde todavía probablemente en la izquierda porque la izquierda voy a ignorarla el problema es esto ¿cuándo se intercambia? en turno 4 claro tengo que jugar con esto se intercambian las posiciones entonces aquí nunca va a ser lo de turno 5 entonces aquí hay que jugar Júbilo vale hacemos Sentinel aquí para que haya repartido poder por tema de Devil Dinosaur Sentinel hace que Devil Dinosaur no pierda cantidad de poder porque no pierdo cantidad de cartas hostia esta skin de Lizard nunca la he visto que chulo Collector llega muy tarde Júbilo no el problema es Júbilo Odin entonces tengo que jugar con que Devil Dinosaur no estaba bien jugado desde el principio madre mía me he rayado que flipas lo comenté en el turno anterior estaba bien pensado y ahora me he rayado bueno es que no sé cuál es lo que lleva él él Jessica Jones bastante potente yo un agente 13 vale está bien está bien podría haber sido mejor sí pero está bien mira su propio Infinite le he robado él tiene el Infinite ya lo sabemos en turno 5 todas las cartas se tienen que jugar ahí vale vamos a ver si hago Devil Dinosaur into Odin gano seguro ¿verdad? vamos a calmarnos la izquierda está muy perdida entonces esto es Devil Dinosaur aquí y Odin en el centro ¿verdad? además White Queen buffa a Devil Dinosaur probablemente casi seguro que da él esquipea el turno tenemos el Dino o este es el clásico 50-50 vamos a ver yo voy ganando entonces él nunca lo va a colocar aquí porque entonces pierde yo si coloco una ficha aquí gano seguro tengo que remontar 9 no llego con ninguna combinación de cartas entonces es un 50-50 donde ponga el Infinite versus claro él él asumirá que yo quiero poner aquí a Odin es que da igual es un 50-50 de toda la vida super absurdo es un 50-50 a ver el Odin aquí es como predecible ¿no? espérate si he perdido siempre entonces claro porque esto no lo gano he perdido siempre entonces efectivamente sí he perdido siempre entonces me retiro ¿verdad que sí? porque donde me juegue 20 me lo remonta y la izquierda yo no la puedo remontar aquí el punto el kit de la cuestión es que yo hubiese tenido puntos suficientes aquí para remontar si hubiese jugado el Sentinel aquí que era lo que yo me estaba planteando aquel turno entonces el Odin si remontaba y habría ganado la partida fijaos que diferencia tan pequeña ha marcado la diferencia de la partida tocho ¿eh? tocho pero me mola me mola que esas pequeñas decisiones influyan para la partida eso para mí hace que este sea un buen juego vale tenemos otra vez Infinite Out jubiló agente 13 destruiré las cartas que se muevan aquí en principio las juego aquí no veo ningún no veo el porqué ¿no? Korg pero bueno tenemos más value de cartas Cosmo es random las cartas con mayor poder tienen más 3 de poder aquí tenemos que esquipear turno no hay más tenemos muchos costes bajos jubiló no creo que entre Storm wow vale se va a transformar en Hulk vale esto es una Storm 100% ¿por qué? porque yo solo puedo colocar una ficha y él puede que pueda colocar más entonces si él hace 2 Hulks aquí siempre pierdo la carta para estos casos el controlero el controleo de Storm entra perfecto funciona muy bien solo coloca uno al final él pero bueno ah es de Descartes es el de Descartes que os traje solo que lleva Korg en lugar de ahí probablemente Iceman ¿no? lo que pasa es que si no me rojo y Snapea vale yo puedo hacer Jessica aquí me Snapea no sé por qué Snapea pero no no creo que él tenga una gran ventaja ahora mismo yo meto una Jessica que son más 8 allí Bishop ¿vale? la derecha es mía seguro 100% y con un Infinite Out muy probablemente gano la partida aquí la cuestión es ¿es mejor hacer otras cosas? ¿Júbilo? perdón Cosmo a lo mejor le hundo la vida y esto para el desempate es importante ¡buah! él va a querer jugar un par de cartas aquí más no, 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 no con esta ubicación es el Infinite Out de hecho es 23 mi Infinite Out siempre va a ser mejor Infinite Out que cualquier otra cosa aquí la cuestión es que él ahora quizá me llena esto pero quizá entonces me rente jugarlo aquí sí apesta que él es el de Descartes que os traje Agro Descartes con ese Bishop Punisher bueno ya no se lo queda en la izquierda pierdo por 4 en el centro por 5 esto se va a buffar si pone otra aquí y este también así es que es Infinite Out aquí aquí el problema sería que tenga Sang Chi es lo único que me hace perder le voy a meter Snap yo me veo muy bien le voy a hacer Snap porque me veo increíblemente bien me sorprendería muchísimo perder esto vale Apocalipse que ya ves tú no descarta nada no le sirve no se ha jugado tan mal que es de este tipo de situaciones las que me da la impresión de que es un bot además se llama Carter creo que en este juego cuando al menos en los rangos más bajos en plan de oro hacia abajo cuando pierdes varias seguidas te ponen un jugador una IA básicamente no un bot no un jugador real que tiene en su cuenta real con un bot sino los propios de Marvel Snap Ben Broad y compañía lo programaron para eso para que no haya demasiada frustración estoy contra Manuel al jugar una carta aquí duplica su poder vale aquí la cuestión es el poder base no el continuo lo que se duplica Hawkeye Hawkeye hace siglos que no lo veía consigo una copia de una carta de la mano de tu oponente White Tiger pues mira júbilo White Tiger Odin el problema es que no aprovecho esto bien entonces meto esta aquí ¿no? si me va a transformar en un mazo de gritos de batalla de Battle Crisis si lo voy a hacer él es de Battle Crisis de hecho también Morbius tiene White Tiger y Morbius bueno me comentaron ayer en Twitch que hay un mazo de descartes con muchos costes altos va uno de energía supongo que está bien diría que pelear aquí es aquí de hecho porque los tigres se van a colocar aquí pero es que los bichitos de júbilo si que se van a colocar en el centro esto es uno de poder y esto también es uno de poder eso es lo que no me gusta vale White Queen a la izquierda muy probablemente yo creo que sí que está bien júbilo aquí lo que pasa es que tengo muchos costes bajos sí ahora la bufó con White Queen pero bueno si me hubiese salido Infinite Out éramos dioses ¿no? vale esto es White Queen aquí White Tiger aquí y Odin no espérate por el Collector Odin se me queda mal pero bueno ahora mismo tenemos una partida de Devil Dinosaur Collector ahora se buffa 3 no está del todo mal ay no me fijan que ha descartado mi rival claro Jubilo White Tiger Odin en la misma no entra tiene Electra mi rival tiene Júbilo bueno sí entonces la que habíamos dicho ¿no? costes altos con vale Devil Dinosaur está mamadísimo ahora mismo lo meto aquí en el centro y en turno 8 el problema es que ¿qué hago en turno final? Odin aquí sigo teniendo el Infinite Out 4 cartas Infinite Out Jessica Jones Storm hombre si yo voy ganando en puntos de poder le deniego el duplicar el poder eso sería bastante increíble ¿y si coloco una ficha aquí? un Devil Dinosaur aquí en plan remontar esto me dejo opciones más opciones abiertas ¿qué hace? no he entendido eso Manuel es un bot también vale con Infinite Out en la mano ya tirar por Jubilo o por Odin no me parece tan interesante aquí se duplica lo que juegue si tiro Odin Devil Dinosaur se bufa otra vez a 17 y estos son 8 está bastante bien no voy a conseguir más cantidad de poder si hago otra cosa ¿verdad que no? pues ya está por 2 ¿qué jugará él? para que bueno juega el el Apocalipse es que como no he estado tan pendiente de cómo planteo la partida ah su propio Odin también no tenía Apocalipse no es verdad no estaba descartando Apocalipse que yo recuerde no sé es que como la partida anterior también fue ese deck estoy ahora muy confuso y esa Jubilo en el centro me ha confundido un montón también al despiste a rayarte en la wincon del rival a ver si conseguimos el combo de Jubilo con el Infinaut eso sería lo bonito no se puede añadir ninguna carta a los turnos 3, 4 y 5 vale pues tiramos agente 13 y cable en la izquierda a ver si conseguimos seguir ganando uh Blade turno 1 efectivamente te estampas es que muy arrecado eso Daredevil añade una carta aleatoria a la mano ah no esto es el agente 13 copón en turno 5 puedes ver la jugada de tu oponente de jugar tus cartas cable o agente 13 cable o Daredevil copón es el mismo poder pero esto viene mejor contra aquí Storm Jessica en el centro es la típica que casi seguro que voy a querer hacer es que si esto es info pero yo no tengo un mazo que digas tú me beneficia un montón de que pase eso creo que aquí hago cables aumento el tamaño de mi mazo para un posible débil dinosaurio y luego hago Storm Jessica Jones en el centro y se me queda muy fresco ese combo es muy bueno porque es muy difícil que el rival te lo remonte una Angela no tengo yo buenas sinergias para Angela después de turno 3 turno 3 es ahora él va a colocar fichas en el centro y no en la derecha porque está esto está la torre Oscorp entonces yo creo que hago Storm y así yo tengo ya dos de poder de ventaja con Jessica Jones remato esa ventaja y él casi seguro que no puede hacer nada el centro júbilo el problema es que no funciona bien electro a ver que hacía ese me hace muchísima gracia la primera vez que vi esta carta porque es en plan es el del meme es el del meme me and the boys no algo así era no me acuerdo bien más uno de energía máxima continuo solo puedes jugar una carta por turno ah es un mazo de big minions pues entonces esta me la pelea bastante fuerte entonces él ahora mismo tiene 5 de energía ¿no? tiene 3 cartas en la mano vale wow si que pelea el centro si Swordmaster Antman ah no el electro de donde lo ha sacado lo lleva de verdad en su mazo estoy rayando muy fuerte solo una carta por turno con ese deck y snapea empato a la derecha eh bro puedo esquipear este turno y tengo de infinite problema eh no gano el centro entonces tengo que jugar al desempate 100% si tiene cualquier buffador en masa me revienta ha pegado a snap mira si tiene jubilos que ya no me sirve yo creo que si que esquipeamos turno y hacemos infinite si tiene algo tocho quiero verlo o sea si me gana esta partida quiero verlo quiero ver por qué estoy super intrigado ahora mismo no se revela aquí el problema sería Shang-Chi pero él no tiene por qué jugar en torno a Shang-Chi jugar el centro diría que es mejor jugar infinite en el centro porque gano esto esto se empata y estoy intentando jugar a ganar esta también el problema es que es más predecible que yo juego infinite aquí si él tiene Shang-Chi pero es que me la riesgo mucho a tener si lo juego a la izquierda lo juego 100% al desempate porque esta empate y esta la pierdo siempre entonces creo que es mejor hacer esto ya América Chávez vale remonta a la izquierda pero nada ganamos el centro e infinite son 19 de diferencia de poder mucho más que en la izquierda ganamos por desempate misión cejas precioso bonito vale tenemos dos cartas de añadir a mi mano y débil dinosaur o sea el juego me está diciendo algo como salga aquí la de que duplique pillase una copia a la mano es brutal agente 13 me ha dado aquí esto al revelarse el próximo turno las cartas de las manos de ambos jugadores cuestan 4 wow y no tengo turno 3 me puede servir para hacer un coste 6 antes o el propio dino no lo sé aquí hacemos sentinel o quizá jubilo es que me me falta el colector storm y tenemos white queen para débil dinosaur es que ¿cuál es el ratio de cartas tochas? ahora mismo está sunspot cable de colector jubilo no se queda muy bien que digamos aquí se lo gano por 2 quizá debería meter este aquí y dejarme la opción de jubilo y compañía jubilo odin pero se me acaba el tiempo venga ya está vamos a repartir un poquito más armor armor con nightcrawler después de tu 1-3 coloca tu mano en tu mazo y roba 3 cartas esto me jode totalmente el dino evidentemente eso me jode totalmente mis sinergias quiero hacer igualmente wave en cuanto a cantidad de poder es lo mismo y yo me puedo beneficiar más robo 3 solo es solo bueno si pillo odin realmente wave y quizá a mi rival le ayudo yo más que poco me gusta esta situación el tío snapea nada me rindo él considera que va a sacar beneficio de esta situación y yo sé que me voy a perjudicar mucho no veo no veo que rente aquí arriesgarse nada a ver que tenía por aquí misión completa ah sí que potenciadores ah el pase de temporada veis me lo he pillado orito con el orito ya os lo comenté en el vídeo de consejos generales que lo suyo es pillarse misiones vale porque las misiones te dan créditos copón donde es aquí ah vale porque tengo que scrollear hacia arriba las misiones te dan créditos y además puntos para el pase entonces viene muy bien de hecho creo que me voy a pillar por dos y ya está y vamos seguimos completando ya está y me quedo sin oro otra vez porque a mi lo que más me interesa es aumentar el nivel de cuenta cuanto antes mejor 3D pantera negra que la dan por el pase de temporada pero aún así para todo el mundo va a estar desbloqueable ya en pool 3 en unas cuantas semanas vale o sea en este sentido pagar te ayuda a acelerar la cuenta pero no es estrictamente necesario débil dinosaurio y coleccionista no se pueden destruir las cartas aquí yo aquí veo un plan de juego débil dinosaurio coleccionista dino white queen yo lo veo yo veo que aquí esto va a ser jugar a rellenarme la mano una pena no tener coste 1 pero bueno no tener la gente 13 aquí cuando está la de lo de los revelarse se duplican pues claro para el coleccionista viene mucho mejor y para el dino también wakanda supongo que jugamos el coleccionista en la izquierda y ya está no la izquierda es para jugar contra sang chi efectivamente entonces el coleccionista lo debería dejar nunca se va a buffar a partir de 8 el coleccionista mira él quiere jugar a él es de destruir vale definitivamente coleccionista en el centro ya veremos si quiero evitar esta ubicación con storm yo creo que no no veo un gran beneficio ahora mismo no creo que no creo que me perjudique demasiado de hecho el próximo turno si lo que me preocupa es poner poder en el centro pongo sunspot que son más puntos que storm ¿no? los deck on nova normalmente es con killmonger y y entonces se destruyen en nova para buffar toda tu mesa y encima de todo el killmonger lo tienes para stackear vale si jugaba aquí vanos también muy probablemente es que vaya a destruir todo lo que hay aquí con carnage o algo así más uno de coste a una carta mira storm ya 100% no la juego aquí sunspot está muy bien porque se defiende del del killmonger y aún así gano 3 de poder aunque esquipee el turno si probablemente aunque esta storm no hubiese subido el coste casi seguro que hacía sunspot de todos modos así que mejor efectivamente carnage pierde un maná nova solo le buffa una carta porque el buffo de white soldier lo pierde soldado de invierno vale esta ubicación la estoy palmando tiro jubilo aquí me la juego el ratio es bastante bueno ahora mismo la idea es que es por 13 son muchísimos puntos de diferencia de poder creo que es mejor ignorar esta ubicación y ya está aquí hago jubilo de coste 4 es cable y agente 13 son 2 versus 1, 2, 3 un 60% de que salga bastante bien y un 40% de que salga mal renta mira que tengo white king para débil y no sabría el coleccionista pero yo quiero ser jugón mira hace overkill en el centro totalmente de hecho aunque me salga mal vale está bien está bien y aunque me salga mal como ha gastado tantos recursos en el centro es que me da igual el dino ahora mismo puedo hacer white queen cable a la vuelta sigue siendo mi carta más poderosa lo tengo que hacer aquí necesariamente porque si no no se activa jessica jones y ya luego eso puedo hacer white queen cable para cerrar la partida o en el mejor de los casos si tope que odin pues odin en la derecha no es el mejor dino pero bueno no está mal esto no hace nada absolutamente claro es que al poner el coleccionista en el centro al final le ha baiteado que haya hecho el overkill el poner demasiadas cartas ahí su turno ha sido muy malo infinite out es probablemente la carta que no me interesaba per pillado vale en el centro gano de en la izquierda gano de 10 en la derecha de 9 o sea vamos muy bien puedo hacer un poquito de cada esto se va a buffar 4 o sea puedo hacer aquí y aquí y sigo repartiendo poder da igual que juegue cable a que juegue cualquier otra cosa voy a jugar cable por yo que sé por puntos de estilo bueno no porque a lo mejor se vacía el deck por algo que yo no entiendo así es que lo hacemos así quizá tendría que haber snapeado es que como no lo veo 100% claro que voy a ganar no sé que va a jugar en la izquierda ahora él es un mazo de destruir me ha jugado dos cartas que se benefician de destruir y dos cartas que destruyan y sí hemos ganado efectivamente misión ceja vamos a seguir jugando vale odin infinaut muy caro todo virgen santísima aquí puedo hacer collector en la izquierda en plan soy retrasado ah pues nada no higo que haces mamón y encima todo el esquipero hermana le viene bien por sunspot juega storm ahí por dios y por la virgen hostia si storm se juega en el centro madre mía turno 7 con ego tío es que hace literalmente el peor play bueno el peor play sería aquí ¿no? bueno mientras que el rival no snapee vamos a continuar jodío el coleccionista no storm ¿vale? se quita el turno 7 jajaja que random que random ay es muy divertido esto hay mucha gente que la veo muy preocupada en plan de si haces competitivo como es partidas que se deciden todo por rng ¿no? no es todo rng realmente si tu mazo es un mazo tempo ego te beneficia a ti frente a si el rival es un mazo de combo ¿no? si es un mazo que curva bien ego probablemente tenga su forma de curvar no se si realmente hacer peor play o no hombre me ha jugado un coste 2 en lugar de un coste 4 si te fuerzas a tener una curva de coste alto ego es mejor entonces en ese sentido se mejora y aparte te sale bien y aparte pues bueno tiene un ratio muy bajo de salir yo creo que si hay competitivo alguna vez de este juego debería de ser en plan al mejor de 7 partidas o al mejor de 9 si nos ponemos muy nerviosos con esto del rng y en general hermano ¿qué es esto? esto es una basura o sea esto está perdido mientras que no es nape voy a pasar turno pero evidentemente madre mía madre mía hermano es que mi ego ha sido terriblemente malo dios mío hostia hostia el bug visual ¿no? bueno me retiro 100% o sea este ego ha sido omega troll pero eso que el rng en cierto punto es algo muy bueno para los juegos para precisamente ser impredecible e incontrolable y que cada partida se sienta diferente creo que el rng tiene un estigma muy negativo para demasiada gente cuando tiene bastantes cosas positivas obviamente no queremos jugar a la ruleta ¿no? queremos que nuestras decisiones sean lo más importante a la hora del resultado de la partida pero pero vamos que no comparto esa visión general de el rng hay que quitarlo de todas maneras poniendo un modo jugador contra jugador partida personalizada al estilo yo que sé dead by daylight o al estilo league of legends que tú eliges el mapa que sale en este sentido podrías elegir qué selección de ubicaciones permites que salgan eso es realmente no lo veo difícil de de que surja efecto esto esto me jode un montón de nuevo vale no voy a hacer storm aquí entonces pongo cable en la izquierda para poder asegurarme ganar esto porque a mí que perdamos la mano me perjudica joder que pesadilla tío pero como que nos bueno puede salir una inundación también ahora que lo pienso jubilo a odin tenemos vale aunque tenemos bastante potentillo a a débil dinosau vale lizard capia américa mi rival pues mira el antman está interesante le bajamos el poder a lizard a ver si pillo algo de coste bajo otra inundación dios santo cielo y tenemos infinite vale veamos 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 qué hago esto y el tío snapea la madre que lo trajo qué rabia me da cuando pasa esto a ver si pongo white queen aquí nada pero es que esto está empatado y lo remontaría creo que es mejor ignorar esto si pudiera poner dos sí por lizard pero él teniendo esto el problema es que él ponga una carta más fuerte que yo aquí a la derecha y me gane tanto esto como esto entonces me tengo que rendir efectivamente parece que lo hace en amor correcto es el mazo de continuos pues nada pues aquí ya me he ganado 100% lo ha hecho muy bien snapeando él pero bueno quería verlo hacía mucho tiempo que no veía en amor en partida quería verlo el resultado de este game ah pues ya está hay que rendirse evidentemente he perdido 100% la partida las ubicaciones me han molestado bastante y como veis storm no necesariamente siempre es la solución porque storm es por 3 de maná 2 de poder sigue jugando por 3 de maná el equivalente a 1 de poder de maná o sea y también el que él en turno 1 haya colocado también en la izquierda si no hubiese colocado nada así que se me habría quedado mejor vale tenemos sunspot e infin out cuando juegas una carta aquí añade una copia a tu mano esto es brutal me puedo hinchar a jugar sunspot salto turno 5 salto turno 5 si uuuh si 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 aquí me dedico a jugar sunspot y luego tiro infin out me queda increíble 100% a ver que sale en el centro no se pueden destruir eso me acaba de recordar que como tenga el killmonger me voy a la mierda vale otro sunspot aquí se bufan además los dos sentinel vale si lleva sentinel dudo que tenga killmonger turno 7 me interesa a mi que haya turno 7 no me desagrada tengo muchas cartas en la mano para débil dinosaur le va bien vale quiero volver a hacerse sunspot a la izquierda también júbilo débil dinosaur odin como voy a hacer esto tío en turno 4 sería jugar el otro sunspot entonces puedo hacer storm sunspot en la derecha quito el turno 5 correcto esquipeo el turno 5 si 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 el play es este entonces a la derecha sunspot storm corto la partida encima de todo él quiere una partida larga con el collector la izquierda la llevo brutal la voy a seguir ganando de nuevo y aquí perfecto próximo turno infin out esquipeo turno infin out en la derecha infin out en el centro este se buffa 5 o sea ya hace su trabajo ahí la izquierda está asegurada y el centro con infin out casi seguro que lo gano también sentinel muy lento eso a lo mejor se está planteando una partida lenta por eso mismo y storm pum quitamos el limbo ya no hay turno 7 y aquí más 5 a esto aquí más 15 si no tengo jubilo odin no creo que sea mejor jubilo odin que infin out sobre todo por los buffos de sunspot voy a meter snap me veo muy bien y si me lo ve pues ya tengo probablemente que jugar en torno al al socio a sanchi ahora tiene otra squirrel girl pero es que da igual es que fíjate los buffos en la izquierda no creo que él pueda remontar eso la derecha está empatada pero con cualquier buffador lo gana y aquí yo meto un infin out no sé si pierdo esto yo me sorprendería muchísimo palmar esto la verdad he jugado solo 3 cartas distintas 4 sunspot además es que me ha salido de turno 1 y no tenía nada mejor que hacer en turno 1 y 2 oh dios mío me remonta no porque no he jugado oh pero el desempate ganó yo dios que mal rollo hermano que mal rollo que raro es su deck su deck es el mismo que el mío pero lleva squirrel girl y mantis no sé bueno pues mira vamos a abrir el cofre a ver que sale a ver que pasa América Chávez la podemos poner en ultra marco animado muy importante el marco animado ya la carta está a tope y entonces me dan la otra versión ¿no? la versión más arcoiris rogue al revelarse roba un efecto con tiro de una carta aleatoria del oponente en esta ubicación muy random ¿no? pero bueno tiene sentido con el tema de rogue que es pillar habilidades de los demás pues nada más chavales eso es todo hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayáis disfrutado del vídeo si así ya sabéis apoyadlo con un me gusta y nos vemos en próximos vídeos cuidaos mucho gente un abrazo hasta otra hasta otra chau